Buenas tardes gente, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación del video pasado que si no lo has visto te lo dejo acá o acá O no sé dónde, por acá o por acá te lo voy a dejar Donde he tratado de yo manquillo a mi novia, una odisea, una aventura épica, digna de mencionar y de ver No tiene desperdicio alguno, ven aquí le voy a dar un spoiler, vámonos, eso es todo, no los spoilees tanto Porque puede ser que no puedan con tanto El día de hoy ella me va a maquillar, ya me he maquillado antes para interpretar a un personaje Y la verdad es que veo muy bien maquillado Bueno, yo no tengo tanto maquillaje Bueno, da igual, el asunto aquí es que van a maquillar, pero quiero que vean la transformation Maquillame como a tus... no, no sé, como quieras, me da igual ¿Deciste a propósito? No lo hice a propósito, o sea, lo que sí hice a propósito fue la cruz de Veracruz, eso sí te lo puedo pasar ¿En qué planeta crees que se ve bonito? Es que ya no sabía, tú me dijiste, todo esto se tiene que usar de a huevo Yo no sé dónde va, yo no sé, yo no sé dónde... Bueno, ya Vamos a empezar, chicos, en este tutorial En este tutorial En el video anterior, Álvaro hizo su desmadre Pero ahora yo les voy a enseñar para qué sirve cada cosa, yo no soy ninguna maquillista profesional Pero les voy a dar como mi rutina de maquillaje Su rutina de ejercicios Vamos a empezar así súper light Yo no tengo pelos en mi cara, entonces conmigo es más fácil, yo tengo que hacerte así Vale, ahí va, vámonos Primero, chicos, deben tener la cara limpia porque si no, les salen granos y contaminan el maquillaje Yo tengo cara limpia Vamos a usar este gel que es para peinar las cejas que tiene el de Loco Valdez Es que mis cejas están loquísimas, hermano Así es, se peina, me damos forma Este la... ya no puedo insultar, ¿verdad? Ah, no sé No, ya no puedo insultar porque ya me desmonetizaron como sin mentir Cuatro o cinco videos seguidos, entonces no, no está chido No está chido F en el chat Ok, ya te maquillé las, digo, te peiné las cejas No me voy a ver, eh, me voy a intentar no verme Tienes una ceja más despeinada que otra Sí, tengo una que tiene pelos para arriba Acá Sí, es esa Vamos a tratar de igualarlo, pero no creo que funcilla He pensado en darle un retoque a mis cejas, o sea, quitarle pelitos No, no va a funcionar Después agarramos las sombras para los ojos que no son sombras para acá ¿Sabes qué? Mira, mi lógica es que si el sol te da desde arriba, la sombra se te hace acá, ¿sabes? Entonces si dices sombras para... ¿Pero en dónde has visto que aquí se maquillan? No sé, güey, yo no he visto maquillajes Es la diferencia Vamos a poner... Mis amigas, las tegoleras no se maquillan así Un tono de transición Las sombras van arriba Oh yeah Oh yeah Oh yeah Las sombras van arriba Para que ilumine tantito O sea, por lo que yo he visto de tutoriales de maquillaje O sea, todos dicen, no, sí, este... Tono de transición Tono de transición Poner lo demás No sé qué es eso, pero intento aprender Tono de transición ¿Tú dirías que maquillar a alguien es más difícil que armar una computadora? Nah, esto es súper más fácil Bueno, igual depende de qué tan complejo quieres que sea el maquillaje Si nada más te pones rimel No, yo creo que sí es muy complejo Pero si lo haces profesional Profesional ¿Y si yo armo computadoras profesionales? ¿Qué? O sea, armarme una computadora Yo una vez intenté armarme una computadora Y la neta me rendí Me salió de la verga Nunca encendió Y me tinte Ya le dije Termina sexual Y terminó sexual Estoy intentando replicar un maquillaje que vi ayer Apaga, digo, cierra el ojo Apaga tu ojo Apaga tu ojo Es muy difícil Con esto Igual les cuento que compré estas sombras Porque no traje las mías Desde Puebla Entonces Compré estas en todo moda Porque dije Vamos a hacer el video Necesitamos maquillaje Y yo no tengo maquillaje Entonces compro unas Aunque estén culeras Pero sirven Aunque sí, también Cierra tu ojo Ay, mi ojo Cierra tu ojo Pero no lo aprietes No lo aprietes No estoy apretando Salud No estoy apretando ese Es de la boca Ok Estoy yendo por la banqueta, hombre Digo, abre los ojos ¿Ya? Sí Como que aquí la fallé un poco, Borja Estás fallando, Borja Vamos a usar este tono Digo, cierra el ojo ¿Es un tono o un semitono? No sé ¿No nos escuchamos semitonos? En todos los lugares hay semitonos Según yo es un semitono Usamos dos semitonos Según Álvaro Que sabemos Es el maquillaje que yo La sombra para el ojo Que va abajo del ojo Pues es que Es lógica, güey Si te pega el sol desde arriba La sombra se te hace abajo Y la sombra del ojo va abajo No Porque la sombra va hacia atrás del ojo ¿Y qué tenemos atrás del ojo? El cerebro Sí, pero los párpados Cuando abres los ojos Los párpados Es cierto La sombra del ojo es abajo Pinche lógica, pendeja Seguro Jeffrey Star inventó esa mamada Pero el ojo Deja de insultar Van a desmontizar ¿Tú? Yo no estoy diciendo a la verga Eres tú Dijiste pinche ¿Me perdonan? ¿Y tú? Sí, YouTube Güey, me pasé acá Pero bueno Tú tienes que admitir Que mi pintalabio me salió bien Puta madre Recorcholis Te voy a escuchar, Dios Recorcholis Salsa tártara Salsa tártara ¿Te dijiste eso ayer? Sí Vamos a poner un poco de lighting acá A ver la profundidad al ojo Que mis tutoriales de maquillaje no salen en vano, por favor Una Martínez No me gusta La gorda Martínez Ok Te ves muy guapa Te ves preciosa Sí Soy una chica linda Siempre te ves preciosa Soy una chica linda Ya terminamos En la parte de Ya, ya puedo ir a mi casa No Ahora vamos a poner el polvo El polvorete El colorete En toda la jetita Vas a pintar mi gorra Te chingas De una tupeque Qué grosera es esa niña F en el chat Salsa tártara ¿Cómo? Salsa tártara Recorcholis Recorcholis chat Qué grosera es esa niña chat Así Es como toda una coreana Yo puedo hacer Lucky, lucky Lucky, lucky, lucky Lucky, lucky, lucky Toc, toc, toc O sea Me dirías que te maquille mal Pero si sabes así a la calle destaca No hay quien no te vea Te ves más pálido Esto es como una pequeña base para quitar brillo Neta no sé qué estoy diciendo Neta ni siquiera se maquilla ¿Vamos a usar la tinta de labios? Yeah No No Técate los Porque esto es como de aceite Entonces Esto no se te va a quitar Mucho pedo No? Mucho pedo Porque a mí se me queda Hasta el día siguiente Bueno, no hay una clave No hay una clave De chingas Bueno, esta tinta es coreana De la marca Tony Moly Orange Cha-cha ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste tu tarea? No me digas a mi mamá 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 Te estás viendo No Este año está grabando Este año está grabando Este año está grabando Pero tal vez No me vi No me vi, te lo juro Ah, sí Ok Eres guapa Yo me veo preciosa Yo sí te doy Yo sí te doy Me siento tan hermosa Y no son consejos Luego procedemos Voy a poner el delineador Cierra tu ojo Nunca delineado por el ojo Cierra tu 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 ojo ¿Ahora sí parezco coreana? No, pareces puta Ya me van a aceptar en el table En el safari Oh, sí Es más prolongado Prolongano Prolongano Ja, prolongano No, sí te ves de la verga Creo que lo hice muy mal Bueno, ya Bueno, ya Párteme la madre ¿Cómo que de la verga? Ay, perdón No, sí me pasé con eso Soy una emperatriz ahora Sí Cierra tu ojo O sea, sí De antemano, gracias Amigos, ya veo sueño ¿De qué te ríes, güey? No, no me estoy viendo Estoy valente de la cámara ¿De qué te ríes? De que siempre me pasa esto Cuando me deline Sale muy propongano No, que me sale uno arriba Y otro abajo Mangekyuuu Sharingan Estoy muy prolongano Prolongano ¿Ya? ¿Qué más queda? Ah, te voy a poner tu estrellita Yeah Buena puta Y si ibas a insultar un rato Perdón Ah, te voy a hacer las cejas Cierto, muy cierto Mira Ahorita Que se te seque Como... ¿Tú no sabías para qué era esto? No hice nada Nada, no sé qué sea Pues no, pero... Puedes... Como que deducir, ¿no? No, mi madre Como que es bastante... Hay un pincelito Pero esto... Ni lo uso, perdón Es para las cejas Para pintarla Oh... Oh... Entonces, rellenamos los huequitos ¿Por qué quiero yo pintarme las cejas? Yo tengo un montón de cejas Yo tengo un montón de cejas Mi pedo Te estoy enseñando El único lugar no tengo cejas Donde me di un madrazo Y me puede salir pelo Rellena mi... Mi espacio Pelo nada más Parece que tienes un azotado No... ¿Por qué me ves así? Me veo horrible No... No... Pues que no me quieres que yo vea Ni hemos que me al techo O a la pared Te estoy viendo Porque pues tú estás enfrente Estás hablando Con mi voz muy linda I feel so close ¿Qué? Deja de verte No la estoy viendo Estás viendo el lente Me cansé Relaja la raja ¿Ya? No El toque final Dale, dale No me vueles un pedazo por favor Tierra la mano Pero no, a ver Ay! Perdón Ya me lastimaste Espérame Fer 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 Ya me disqué Ya me escamé No pasa, no pasa nada No pasa nada Abre el ojo Abre el... Espérame Está muy cerca ¿Ya? ¿Ya? ¿Te pongo rímel? Ponme el toque aquí Mientras más mejor No, si te arranqueo Si me arrancate un pedazo de mi pellejo Mira, lo que tenemos que hacer Tenemos ¿Qué tenemos? Hay que peinarlas hacia arriba Haciendo un pequeño movimiento Para que no se pegue ¡Se pegaron! Me engañaste Bueno, con una misma es más fácil Para abrir mi ojo izquierdo, wey Vamos a llegar a la escuela y te van a decir ¿Qué peda? ¿Dónde fuiste? Abre el ojo Chuparon mi boca Les voy a decir Pero vas a tener rímel Me chuparon la boca Mi cabrón ¿Por qué haces así tu... ¿Cómo? Tu cara Es que ya tengo miedo Me volaste a mi ojo Abre el ojo Veo pelos Sí, también me pasaba cuando era chiquita Que cuando me enchinaba las pestañas Veía mis pestañas arriba Pero le hago buenas acostumbres Y ya ¿Ya están? Veo pelos No ¿Ya? Ya Quiero verme Pero... Quítate No, no, no Regrésalo A ver Cierra los ojos Acércate ¡Ay, no! ¡Paresto el guasón! ¡No! No, tráeme la peluca para no sentirme Es una extensión No, es una peluca Es una peluca Pero es una peluca chiquitita Esto es todo madreado ¿De qué lado es? Dame esa verga ¿No tiene red? Bueno, no hay pedo Sin red Mi transformación Tu transición Mi cambio No tiene sexo Pero... No Espérame, espérame No, no, no Es que esto va... Esto va más para abajo Esto va más para abajo Sí Oh, qué guapo Mira eso Oh, my God Hola Hola, chicos Holy shit Holy 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 shit ¿Si me andas cogiendo? Así que ando Prendiendo Hasta mi arete ya tengo, güey No manches Madre mía, Wiliberto ¿Qué es esto? No... No, es que sí estoy muy sexy ¿Eres waifu? Soy waifu Yeah O sea, comparación No puede ser Ahora yo soy la fea Yo estoy haciendo que si fuese mujer Sería una mujer muy bonita La verdad, dime la verdad La verdad No la verdad ¿Si o no? Chicos, espero que les haya gustado el video Nos vemos Comenten abajo ¿Cómo me veo? Díganme Díganme en los comentarios ¿Me veo potable? ¿Aguanto unos varillazos? ¿Si me andan atravesando? Coméntemelo, por favor Es importante Para mi autoestima Espero que les haya gustado el video Amigos, denle like Ya saben Comenten lo que les di Dale like, chicos Suscribanse y activan la campanita Besos Para todos Adiós 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 Antes de que la nación del fuego atacara Y la siguiente es que me sigan en Instagram Ahí estoy posteando fotos de mi cosplay de mujer Además de mis historias que me curro ahorcando rucas para ser famoso Nos vemos amigos Denle like que comenten y activen campanita Después de que min bringen Amigos, ese acticio Subtitulado por Jnkoil F 운전 Fuente Liar mismos Todas Toda